Hoy tenemos este Jetta, este Jetta modelo 2000, la queja de nuestro cliente es que consume anticongelante, bueno de hecho nos comentó que había dejado un charco donde lo estaciona y además agregó aquí aproximadamente un litro pasado de un litro de anticongelante y pues para eso no los trae para averiguar cuál es el problema y pues bien mientras en la inspección visual hemos encontrado que por aquí chequen hay rastros de anticongelante pues si es algo considerable no sabemos si es de una manguera o qué está pasando por ahí, el punto es de que efectivamente hay una pequeña fuga de anticongelante, entonces vamos a colocar el equipo y vamos a determinar por dónde está jugando y ver la posible solución, vamos a instalar el equipo, vamos a medir la temperatura y pues les pido me acompañen hasta el final del vídeo, continuamos, por principio de cuenta vamos vamos a tomar la temperatura, vamos a ver cuánto nos está marcando 40 grados, pues realmente no está muy muy caliente que digamos 55 bueno esto lo hacemos con la finalidad de que podamos tener la certeza de que no está tan caliente y podamos abrir el depósito porque aquí vamos a instalar el equipo para poder checar las fugas como primer punto vamos a poner a nivel el líquido refrigerante aquí no importa si le agregamos agua o le ponemos anticongelante igual la finalidad es de que tenga el líquido y podamos hacer la prueba ahora vamos a poner la base y con esta llavecita vamos a apretarlo a modo que quede lo suficientemente apretado y haga el sellado como lo hace este tapón con esa liga entonces ya lo instalamos vamos a conectar la bomba y vamos a poner 13 libras ahí ya tenemos instalado el equipo y ahora vamos a... híjole sorpresa creo que es más que evidente chequen aquí tenemos la fuga y la fuga proviene de esa manguerita entonces vamos a de entrada a corregir esa fuga yo creo que de momento vamos a tener que cortar la manguera se ve un poquito inflada pero para hacer las pruebas vamos a cortar esa manguera y le vamos a meter un poco más y vamos a continuar con el proceso de diagnóstico probablemente haya otra fuga si no hay fuga bueno entonces vamos a recomendar a nuestro cliente cambiar toda la manguera esto lo hacemos con la finalidad de ahorrar tiempo aquí se ve chequen esto parece chapoteadero ahí está esto es con la finalidad de ahorrar tiempo vaya quiero decir de que si nosotros nos enfocamos a cambiar esa manguera a hacer el pedido en lo que llega y en lo que la instalamos demora mucho tiempo vamos a hacer esto práctico vamos a cortar la manguera la vamos a introducir vamos a poner la abrazadera y continuamos la prueba si determinamos que no hay ninguna otra fuga entonces ya con toda seguridad mandamos a traer esa manguera que probablemente no la haya esa vez se alcanza a ver si ahí está por la forma que tiene o por lo original que es entonces vamos a hacer ese procedimiento he ahí la importancia de tener el equipo con el cual vamos a hacer el diagnóstico esto es para hacerlo más preciso estoy seguro que si no tuviéramos este equipo si no nos lo hubieran facilitado demoraríamos mucho tiempo ah caray hasta aquí está brincando el chisguete chequen demoraríamos mucho tiempo para encontrar la fuga o las fugas de este vehículo vamos a hacer eso y les muestro ya desmontamos tuvimos que desmontar las mangueras la manguera que va aquí esas dos que están ahí y esta es una conexión y esta es la otra conexión aquí está entonces estas dos mangueras la que estaba con el defecto la que está rota que es esta chequen aquí está la la fuga solo que esta manguera al tratar de recorrerla vaya la intención era de que la abrazadera la pusiéramos más hacia atrás y meter la manguera pero ya anteriormente la habían cortado entonces como la habían cortado habían hecho ese procedimiento vaya quiero suponer que tiempo atrás tenía esa fuga o una fuga similar y lo que hicieron fue lo que pretendíamos hacer cortarla y recorrerla más hacia adelante ya no dio la manguera entonces tenemos que conseguirla necesariamente para seguir con el proceso de diagnóstico ahora esta manguera la tuve que desmontar es la que va a un ladito la tapa ahí está esta manguera está ya muy inflada muy muy chiclosa por así llamarlo entonces chequen en esa parte está muy muy chiclosa y además esto ya estaba pues muy doblado yo voy a recomendar a mi cliente cambiar esas dos mangueras y posterior a eso continuar con el proceso de diagnóstico vaya por cuestiones de seguridad lo de menos será pues poner la abrazadera aquí donde está el orificio ponerle un parche pero no eso es una iba a decir una porquería pero bueno eso no se hace entonces vamos a recomendar cambiar las dos mangueras y posteriormente a esto continuamos con el proceso de diagnóstico voy a notificar a mi cliente y les informo más adelante cómo es que quedó la cómo es que quedó la reparación continuamos uno de mis maestros en el tiempo de las cavernas lo que hubiéramos hecho era llenar el depósito echarlo a andar dejar que caliente que entre el motoventilador y entonces tenerlo trabajando para que nosotros pudiéramos checar la fuga el detalle aquí es que cuando alcanza su temperatura normal entran los ventiladores y pues muchas de las veces no existe la fuga vaya la fuga no se presenta porque se dilata el material porque se enfría el anticongelante por muchas razones en ocasiones era casi imposible poder dar con una el origen de la falla hasta que se agravaba vaya hasta que la manguera vaya en este caso se rompiera un poco más y entonces sería más visible el chisguete pero afortunadamente ya existen equipos equipos de diagnóstico como este que nos sirven para que nuestro trabajo se facilite un poco más todo está en el técnico en el mecánico el querer invertir en este tipo de equipo para que nuestro diagnóstico sea más certero y sea un poco más rápido y de esa manera el único beneficiado sería nuestro cliente bueno nosotros económicamente por la rapidez la eficiencia y la calidad del servicio y nuestro cliente porque va más seguro entonces yo los invito a que se capaciten a que inviertan en equipo en todo este tipo de aparatos que ahora la tecnología nos pone al alcance de nuestra mano realmente estos equipos son muy baratos son muy baratos si comparamos el tiempo que nos va a ahorrar si ponemos en cuenta la calidad del servicio si tomamos en cuenta también que nuestro cliente va a tener beneficios y esto nos va a remunerar a corto y a largo plazo quise comentarles esto compañeros porque anteriormente diría este maestro este colega mío en el tiempo de las cavernas es como lo hacíamos ahora ya tenemos al alcance todo este tipo de tecnología para que sea nuestro trabajo un poquito más eficiente continuamos está frío el motor pues bien aquí ya le cambiamos las mangueras tenemos que cambiar esta manguera porque efectivamente había una fuga ya no se los pude mostrar pero había una fuga ahí tenemos las dos mangueras del aire acondicionado ahí está una la cambiamos y ahí está la otra ahora acabo de echar a andar el vehículo tenemos el nivel aquí yo recomiendo que pues como se derramó el líquido agregarle únicamente agua una vez que hayamos corroborado que no hay ninguna fuga entonces ya le echaremos el anticongelante pero por mientras como para no estar desperdiciando vamos a agregarle vamos a dejar un par de minutos a modo de que alcance una temperatura tal vez no la de funcionamiento pero si a modo de que purgue el sistema a modo de que toda el agua y parte del anticongelante que tiene este motor todavía circulen y entonces haya un curgar y vuelvamos a poner el equipo para hacer la misma prueba y cerciorarnos de que efectivamente no hay fuga pues bien vamos a darle un par de minutos lo apagamos y hacemos la prueba pues aquí ya le pusimos presión ya alcanzó una cierta temperatura y pues bueno al parecer por aquí no hay fuga ya tampoco ahorita le vamos a dar una sopleteada a modo de que a modo de que esa agua se la tiremos y no nos haga pensar que hay una fuga lo vamos a limpiar y bueno al menos en las mangueras que le quitamos esta manguera pues ya estaba igual un poquito deteriorada nada más un poquito entonces tuvimos que cambiarla por razón de que liqueaba tantito fugaba un poquito de de anticongelante y pues bueno aquí al parecer no hay fuga aquí le pusimos 14 libras 13 libras y la idea es de que presurice todo y podamos ver algún rastro de fuga y al parecer pues no 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 hay fuga pues nada si la fuga está está corregida un principal indicativo de que hay una fuga es de que esta presión disminuye pero pues no ahí se mantiene ha bajado un poquitito pero bueno eso no es no es cosa grave pues bien vamos a dar una sopleteada lo vamos a tener trabajando hasta que entren los ventiladores y después vamos a darle su test drive para ver cómo es que quedó este carrito ya lo decía la ingeniero María de la Cruz Varela tenemos que trabajar sea día festivo sea domingo el día que sea porque muchas veces existe el compromiso con nuestro cliente ya no es tanto porque digan ay este estás jodido no simple y sencillamente es el servicio servicio que damos y bueno gracias a este ingeniero llevamos este a cabo este tipo de prácticas pues aquí ya vamos con el carrito este jetita dos litros que le hicimos su servicio de cambio de mangueras algo que yo recomiendo en un servicio mayor un servicio de mayor de afinación quiere decir que además de la afinación general yo recomiendo que se haga un test al sistema de enfriamiento este sistema perdón este test consiste en ponerle la bomba o ponerle el equipo y de alguna manera localizar alguna posible fuga esto es con la finalidad de que el propietario vaya más que seguro recordemos que si hay una fuga en el sistema de enfriamiento o en el sistema de lubricación llámese filtro de aceite juntas no sé algo por el estilo o incluso de la transmisión o cualquier tipo de fuga de líquido es un poco delicado porque se queda sin ese líquido y esto provocaría que el motor o la pieza sin ese líquido sufra un daño muy severo entonces yo les recomiendo que cada servicio de afinación se le haga un test al sistema de enfriamiento con el equipo necesario con la finalidad de localizar algún tipo de fuga o alguna posible fuga porque créanme que quedarse tirado en carretera por una manguerita pues es algo molesto y si a esto le sumamos el costo que conlleva hacer esa reparación si es que se le va a meter grúa se va a remolcar o si el mecánico va hasta donde se quedó el carro va a ser un dinero extra que se va a tener que pagar ya no si se quiere sino que va a ser necesario para poder mover el vehículo y si esto lo hacemos en cada servicio bueno pues nos ahorraría mucho tiempo mucho dinero y sobre todo muchas molestias porque pues es frustrante que vamos en carretera y de momento china el carro ya no funciona por alguna razón probablemente este tipo de servicio este tipo de prueba adicional al servicio de afinación sea unos cuantos pesos más pero más vale hacerlo ahorita y no cuando tengamos la falla presente y nos salga cinco o seis veces más de lo que vamos a pagar por un servicio al momento de hacer la afinación entonces compañeros esa es mi recomendación he visto desde este punto el lado mecánico el lado propietario bueno pues quien no se quisiera ahorrar ese tipo de molestias pues nada compañero les agradezco mucho el haberme acompañado en esta travesía que hicimos con este carrito la inversión en equipo material es mucho muy importante y vean que esto nos ahorra bastante tiempo si eres propietario aquí te doy si eres propietario perdón es que se se movió aquí de este lado si eres propietario te dejo aquí unos consejos si eres técnico mecánico o estás en este proceso como yo que apenas empezamos en la mecánica pues te sugiero adquirir este tipo de equipo pues bien compañeros nos vemos en el siguiente video desde el centro de diagnóstico automotriz continuamos de diagnóstico